Mi nombre es Leo, y este es un promedio El flash es aún que trae aquí el venadeando gente acá con ella Que rollo, que rollo Viene encachuchado el batrio a verlo Es la que me regalaste No me acordaba ¿Cómo la ves? Saludos, ¿cómo es para que saluden? Mi compa Yogi, mi compa Dari Niebla Si vino, bien obligado pero vino La familia de mi compa Pepe, la familia de mi compa Jorge Pepe, Pepe Leal Gracias por ayudarme con este Mi madre que nos lo metamos Desorganización Bien organizada La familia de Karim Para que saluden Hola Hola, mis papás Mi compa Vic Mi compa está a punto de grabar la próxima temporada La próxima temporada del Señor de los Cielos Va a salir ahí El va a ser El va a ser el narco El narco masajista El narco fisioterapeuta Andale Mi querida madre La tía Marisa Su hija Reina que cumple años Pero yo le robo el día Felicidades Gracias De los pocos que vinieron desde la finiquera Dalo Panochas Saludos Su mujer Mi papá que me llego de sorpresa Yo venia enterado Ya de cuenta que se lo trajo Yogi Y mi compa Dani Niebla Eso es todo Beto Su novia El Cusco Su novia El U Su novia Su mujer Su mujer Los dos carnales Su gente El de Coahuila Desde Coahuila Estaba Estaba Estoy dando un volteo porque al rato no me voy a dar ya El Fresa El Fresa de Río Solora ¿Cómo me llamo el rancho? Bacuachi ¿Cómo? Bacuachi De Bacuachi Robertito De Velo Su camarada Esto Lo contrario Y su gente Porque trae broma pero se me vieron todos los nombres Son muchos Son muchos El disco El jovito ya esta en el baño Ya ves que dijimos que entre la cocina y el baño Ya Es unahltario Look 5 El 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 No estoy pensando en ti Mi vida se ha llegado de ilusiones Vita de emociones Aquí dentro de mí No hay alma poderosa Y si no hay paz, nunca se va a asistir Camarada, ¿qué piensas de la carreta de Dogos? Está perrísima, gracias mi compa Daniel Gracias, gracias por las atenciones Y por dejarse traer la Dogi La Dogi Ivano La Dogi, no sé cómo se llama La Combi Dogos La Dogi Combi ¿Dónde tiene la locación, compa? ¿Dónde tiene la locación? Parque de Bugambilas, entre la 1 y la 5 Y Quiroa y Colosio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Habla mordido, pero... Espérame ¿Qué es esto? ¿Qué lado está la mesa fría? A ver, vamos a la mesa fría Pero espérame, un trago, un trago Muy importante Pero ya no le cabe nada, es el pedo La torta arriba A ver, ¿qué más queremos? ¿Cómo la ve, compa? No, chingazo Yo creo que ahí está bien Eso está Bien con el gente el pedo No, chingazo No, chingazo No me gusta con el chingazo No, chingazo Y relajado Siempre con baño, con peso Con cerezo, ni sembrado Con cerezo, ni sembrado Con cerezo, no se asuce Estamos afanagados Me daría mucho de comer Hoy te cuando venía entrando Nos miré de lejos Y yo pensé que era ver tu mamata De pesado, de lejos Estoy bien verga para el acordeón Eso sí Me la pelan los de nivel C La neta sí Bueno, aquí no nos merecen Yo se lo he dicho Mi respeto para que no se toque el acordeón No, no, gracias Mucha gente lo dice Pero aquí lo digo desde la cámara Y mi compa Nan Para el bajo testo El estilito que tiene Mi compa, el estilito que tiene Así como Y el cojón así Para el objeto Aquí andamos Vertejando a mis compadres Saludita 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 Aunque me ponga ganado Me quedo callado Un boletón de los bebos cargados Pero aquí el mandado Quedó bien logrado Ay, no más Sin joderme los chidos No te digan Que qué hacer Estamos preparados Ya con esa y me despido Abríete un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre Para agradecer a los plebios aquí De los infiltrados De los mejorcitos que tiene La H y la neta Mi respeto Gracias viejones Gracias 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 Como sé que Mi compa ahí de la Bataca Gracias Quiero que le diga a la gente Que mi nombre Tu nombre o mi nombre El tuyo Mi nombre El Leo Y este Es otro video ¿Cómo anda, vega? Gracias por venir No, gracias por invitarme No, gracias por venir No, gracias por invitarme No, gracias por invitarme Gracias por venir por dos Gracias por invitarme por cuatro Gracias por venir cinco veces más De todo lo que tú digas siempre Gracias por Son cinco más de lo que digas No se puede Ya dije Cinco veces más por siempre Ya no puede ganarme No, gracias por que tu cumpleaños Gracias Saludos Rosa Compa Romano Saludos a la cámara Aquí andamos en la fiesta El compa tabarindo Nos vamos a ir de aquí Hasta que nos curra la mierda Por la pierna Ey, ve como tiene la mesa Es este compa Que la está tomando toda El locutor de la radio Yo no traigo nada El locutor de la radio Alicen Imagínate que asististe a la fiesta del tamarindo Y vas a decir No, si no Un verbillo así acá De treinta segundos De treinta segundos Bueno, de quince De quince Estuvimos en la fiesta del De mi compa tabarindo Por aquel hermosillo sonoro Y pues bueno Estamos muy agradecidos Por la invitación Y pues bueno Muchas, muchas felicidades Le mandamos un enorme abrazo Y lo mejor de lo mejor En su fiesta Muchas felicidades Compa tabarindo Yo siempre he dicho Que los locutoras Son parientes De los políticos Los hijos de la chica Muchas mentiras Y hablar ¡Nin,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in,in Un saludito ahí, saludos para el compa tamarindo de parte de su amigo Albertano, que se la pase bien a todo dar y le vamos a hacer un pollito con mole Otra, otra, otra Saludos para el cuate de tamarindo, le voy a hacer un abrazo, fuertesimos, una, dos, tres Saludos para el compa tamarindo, que nos de una cerveza Parqueado mira, esta parqueado el viejo Te ocupas, nada, aquí está Juan o no? Juan sigue ahí, Juan no lo han mirado Juan, Juan Como batallé Cuando llegó lo saludé, pero no creía que eras tu No, porque fue el sombrero Cambia mucho Lo agarraste en la movida el Nananira Nananira bebe como le doy mi limoncito Son de venado o de búfalo? No, que venado, que mataste ahora? Que mataste ahora? Nanan, que mataste ahora? No matamos animales Oye, ve este velo, tiene como cuatro tacos encimados Son de la cuca o que? Son de la cuca o que? Va a verlo con la cuca la verga Va a verlo, te voy a coser con la cuca y con la flor Para que te quite Estoy muy lejos de aquí Sí, uno de picaña y uno de rival Y Rene, aquí lo echaste Rene Ahí echó a Rene, uno de picaña y uno de rival Hay que querer uno por otro vinito No, todo bien, yo ando dieta ¿Cuánto va a querer? No, la neta Javier, te digo algo ¿Cuánto usted va a querer? Quiero media hora de tacos y media hora de hot dogs La neta Por eso le estoy dando chance para que coman ahorita Porque ahorita... Oye, y esa pin pop de donde la agarraste? Es algo patentado en Dubai Allá, vi Sinceramente Y bienvenidos a nosotros Y la abandona a este nuevo tiempo Los nuevos de la piscita Norteño Baruz Los dos carnales en vivo para usted, ¡avanzamos! ¡Los todos los que hay en paz! ¡Los todos los que hay en paz! Ok, ok Ok, ok Ok, ok Salud Quedamos el 100 Ok, ¡ánimo! ¡Vamos, Martín! Vuelve, vuelve, di el de mi vida Dirás que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado, tío, te perdono El asesino de los grandes corridos, primo, que nos están solicitando Con mucho gusto le entregamos los temas que nos solicitan esta noche Al instante le complace a los dos carnales Y vamos a cantar todos esta noche Con el gusto Cariño León, compadre de Salud Especial Con el gusto de los queridos dos carnales Se llama El asesino Y vamos a cantar todos los santos que salen Y vamos a cantar todos los santos que salen Amigos, que vengan de margen No se le puede, que por lo que ni se dio quiso Y yo no lo hago, no lo hago, no se le Amigos, que vengan de margen No se le puede, que vengan de margen Y yo no lo hago, no se le puede, que vengan de margen Y yo no lo hago, no se le puede, que vengan a margen Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Y me la voy a poner a huevos Hasta la próxima Ánimo Estos eran dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venirse de Oquis Y robaron guanas se ve Ellos traían dos caballos Un oscuro y un jovero En lo oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero También traían maquinarias Y muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Para Donacapito González De las palmas van a volar Primero que paso Aquí estamos Ánimo Ánimo Hay que echarle Hay que seguir luchando ¡Muy bien! ¡Muy bien! Fue nacido allá en Pacapa Muy cerca de Bajorica Por el centro de esa sierra Donde la vida es... y 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 con permiso para su mujer pero este fue mío antes y mira para ti y 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